¿Qué es la ley de participación pública-privada? Hoy, mientras nosotros estamos aquí en horas del mediodía, en el Centro Cultural Kirchner, el gobierno está haciendo el anuncio del lanzamiento de la ley de participación pública-privada. Esa ley que pone en riesgo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura, de vialidad, le quita el control al gobierno y establece un acuerdo, un margen de negociación con el sector privado. Esa ley que le prometió a los privados que asociándose le iban a bajar, le iban a desgrabar impuestos y que hoy están presentando en el Centro Cultural Kirchner, esos empresarios a los cuales se les quitan impuestos, se les quitan gravámenes para que bajen el costo de las obras públicas, ¿saben qué fue lo primero que dijeron? Antes de hacer un solo pozo en la primera de las obras, dijeron, bueno, en realidad los precios, las tarifas que pensábamos van a ser un poco más altas. Las licitaciones, las obras van a costar un poco más de lo que pensábamos. Lo que anunciaban hoy en el Centro Cultural Kirchner, y mañana seguramente lo charlaremos, va a decir que la primera inversión va a ser la construcción de miles de kilómetros de ruta en la Argentina. Veremos si dicen también, si anunciaban hoy, hasta este momento, a esta hora, no lo tengo confirmado, algo que todo el mundo sabe, que una de las primeras inversiones, uno de los primeros proyectos de la participación pública-privada es la explotación de vaca muerta. Por eso, amiga, por eso, amigo, mientras nosotros discutimos sobre las tarifas, que hay que hacerlo y vamos a seguir desarrollándolo, nos esconden el elefante más valioso en una manada de elefantes. Esta gente está entregando la patria, está endeudando el país, está entregando el patrimonio nacional, está entregando la tierra y el subsuelo de la patria. Eso es lo que está haciendo este gobierno de derecha, que es el gobierno más salvaje que hemos tenido en cuanto a la aplicación de políticas económicas neoliberales a lo largo de nuestra historia. Y no dan puntadas sin hilo. Y no dan puntadas sin hilo. Y no dan puntadas sin hilo.